Hola amigos de las motos Bueno, ¿recuerdan la moto Mel con el pistón de Honda Japón? Bueno, acá vino después de mucho tiempo Me parece que todavía no le hizo ni el cambio de aceite Vino ahora por el problema que no podía meter los cambios Porque al bajar Ya le hacía toque acá el pie No le permitía meter el cambio Vean lo que es esto El desgaste que tiene Yo lo que voy a hacer Le hable que comprar esto nuevo Pero hay que recorrer casas de repuesto Buscarlo Este muchacho la necesita ya la moto en una hora Entonces busqué Algo Porque esta no lleva ni buje, nada Fierro con fierro Para que tenga El menor fuego posible Este está espectacular Este no tiene nada de juego Entonces lo que voy a hacer Cortar Este se ve que está volado Lo voy a cortar Y le voy a soldar este Le voy a soldar este acá Y lo vamos a colocar otra vez Para quitarle todo este juego Que tiene Es increíble el juego que tiene Todo Hasta acá Tiene juego acá Bueno Ahora la siguiente parte Le voy a mostrar Ahora voy a cortar aquí Y vamos a poner manos a la obra Bueno De media hora También el bus que yo tenía Que era fierro con fierro Este le puse uno más grueso Vamos a armarlo Con un poquito de grasa Esta moto tiene cero mantenimiento Mucho mejor a lo que estaba Bueno Vamos a conectarle Aquí Aquí Ahí está Conectamos el tornillo Quiero que Quiero que escuchen El motor Esta moto Así que me la ven Lo que ha cambiado Con el pistón Con el pistón De De onda Es increíble Que cambio el motor Solamente con el pistón Una moto china Con un pistón japonés Bueno Esto es todo por ahora Hasta la próxima Gracias Gracias